Hola a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una importante alerta sobre un nuevo virus que está afectando las versiones de prueba del sistema operativo macOS en home de Apple y también Windows. Se trata del malware realst, que se hace pasar por un juego blockchain para engañar a los usuarios y robar información de sus dispositivos. El malware se disfraza como títulos de juegos populares, como Brawl World, Wild World, Dunland, Destruction, Evolion, Perl, All Lamp of Reptiles y Saint Legend, que permiten adquirir ítems digitales y artículos NFT. Los criminales detrás de realst utilizan páginas web fraudulentas o tiendas virtuales dudosas para distribuir el malware a los usuarios desprevenidos. El objetivo principal de realst es robar información valiosa de los dispositivos infectados, como claves de acceso, contraseñas, historial de navegación y claves de seguridad de diferentes navegadores. Además, ataca las billeteras virtuales de los dispositivos para vaciarlas de manera remota. Para evitar ser víctima de realst, es importante tomar medidas preventivas, como no descargar ni instalar programas desde tiendas o páginas web no seguras fuera de la tienda oficial de Apple. También se recomienda verificar los enlaces antes de abrirlos y utilizar contraseñas complejas con autenticación de dos pasos. Asimismo, es esencial tener cuidado al otorgar permisos a nuevas aplicaciones o páginas web para evitar la recopilación de información no deseada. Mantener el dispositivo actualizado con las últimas versiones de seguridad también es fundamental para protegerse contra amenazas como realst. Recuerden siempre estar alerta y tomar medidas para proteger su seguridad en línea. No se pierdan nuestras próximas noticias y manténganse informados sobre las últimas novedades tecnológicas. Hasta la próxima y saludos cordiales. Gracias. 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 Gracias.